Ailín Chacón, 17 años, Liceo Las Esperanzas, José Adrián Valverde, 17 años, Colegio Fernando Bolo Jiménez de Palmares. Ambos jóvenes estudiantes en diferentes centros educativos de secundaria participaron en un conversatorio organizado por el subsistema local de la niñez y la adolescencia de Pérez Celedón. Ellos conversaron con SN Subnoticias y nos hablaron de muchas situaciones que enfrentan los alumnos. Bullying Cada término por su lado, el bullying es como más cuando la agresión es como más presencial, se dan en distintas situaciones, a veces se dan casos que la agresión es solo psicológica, son muchas ofensas, la persona no encuentra como una salida a eso que hay, cuando es más físico que ya se dan golpes y demás. Yo el bullying lo veo como más físico, más presente, ya en forma directa. Ciberbullying El ciberbullying, que el que es muy famoso ahorita sería la parte de los memes, que agarran una foto, de pronto se tomaron una foto cuando uno estaba en el comedor o no sé, en un recreo, y le ponen una frasecita chistosa y la reparten por todo el colegio, por mensajes, por whatsapp o en redes sociales. Ya el ciberbullying ya por medio de redes sociales, no tan directo. Observaron en sus colegios situaciones de este tipo. Por mi parte, mi persona no, pero lo he visto de otras personas y a veces uno inocentemente le hace la gracia, pero no sabe o nunca se detiene a preguntarle a la persona cómo se siente respecto a eso. ¿Qué es lo mejor para evitarlo? Yo pienso que el respeto. Mirar a las personas y preguntarles antes de hacer una imagen así, ok, cómo se siente usted respecto a eso. No clasificar también, vernos a todos como un igual. Yo sí, sí ha pasado, pero ya como en el bol ya casi estaba, bueno, en mi parte no se da tanto cuenta. De no sé, antes como con estilo de drogas y así, ya ha pasado mucho que a una gente ve y entonces le amenaza para que no hablen, así. ¿Será mucho caso? No, ya no, antes sí, pero ya no, fue dicha. Consejos a una persona que lo sufre. Que no tenga miedo de reaccionar a eso, de buscar ayuda a los profesores, padres, amigos de buena confianza, que le dé consejos para salir de la situación. ¿Podría llegar a deprimirse algún muchacho por ese tipo de cosas? Sí, claro, porque viviendo una fuerte, como sufrir todos los días, llega a pesar un momento, ya empezar a quitarse la vida o ya salirse del colegio o algo así por ciertas razones. Casi no se ven muchos casos así como exagerados, pero si pudiera decirles algo, creo que sería eso, que se respeten, que se vean como un igual, que no haya una diferencia. Tanto José como Ailín conocen muy bien lo que es el bullying y el ciberbullying, por lo que al igual que ellos, muchos jóvenes están aprendiendo a respetarse y compartir para combatirlos. ¡Suscríbete al canal!